En una de las ciudades más densamente pobladas y frenéticas del mundo, encontrar una parcela de paz y de quietud parecería imposible. Un novedoso lugar que opera dentro de un camión ofrece ahora al público la posibilidad de pausar y tomar aliento. Desde mayo, Christine Westbrook, una maestra certificada de meditación, imparte al público cursos express en este camión antiguo que ella renovó y transformó en un oasis apacible para quienes anhelan detener la prisa en medio del caos y ajetreo urbano. Es un poco conveniente de lo que es la meditación. Hacemos la meditación de la meditación del cuerpo, una de las primeras fundaciones de la meditación. El objetivo es llevar la técnica de la meditación a la calle, de forma rápida e inmediata, de la misma forma que operan los camiones de comida por toda la ciudad. Las sesiones son de 10 minutos, cuestan 10 dólares y en el camión caben nueve personas. Es un resumen total. Es decir, cualquier tipo de estrés de alto nivel, solo lo traería bien, te recuerda a respirar, te recuerda a venir a entrar, te recuerda a sentir tus pies y a caer. Ahora es perfecto. Westbrook concibió la idea de crear un espacio de meditación de fácil acceso al público en 2016, cuando trabajaba como directora creativa en una empresa en Rockefeller Center. El proyecto aún en fase piloto es el primero en su tipo en Estados Unidos. Actualmente hay otro camión en Detroit que adoptó el modelo de negocio. El camión de meditación cambia de lugar todos los días, pero lo más importante es que está sembrando semillas de bienestar en aquellas personas que han experimentado la pausa y detenido la prisa. En la ciudad de Nueva York, Marisa Céspedes, Noticieros Televisión.